Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Mika. Hoy vamos a abordar uno de los temas que encontramos en el taller de iluminación de la sombra. Y hablando podcast atrás sobre la formación del ego en el estado inconsciente, fuimos viendo de qué se trata el ego, cuáles son sus conflictos. Hoy vamos a hablar de lo que es el ego activo y el ego pasivo. Cuando el ego está activo vamos a llamarlo el alter ego, que podcast atrás les explicaba que es el famoso alter ego. Vendría a ser como las exageraciones de aquello que vemos como separado. Y tiene tres acciones. La competencia, la comparación y la demostración. La competencia es necesitar diferenciarse constantemente. Pero recuerden que no solamente necesitamos diferenciarnos de los otros, también producimos la competencia adentro. Cuando pulsa ese ego en competencia, nace desde adentro la necesidad de diferenciarse. Y podríamos ver si parte de nuestro sistema de nuestro sistema de creencias, de nuestra domesticación, de nuestra educación. Tiene que ver con esto, con haber aprendido que para ser vistos, amados, reconocidos, poder pertenecer, poder ser valorados. Aprendimos a que teníamos que diferenciarnos. Otra de sus acciones, como les decía, es la comparación. Bueno, ¿existe la comparación? En realidad no. La comparación es algo que aprendimos aprendimos en el sistema, en el sistema de creencias, para compensar lo que nace desde la insatisfacción. Acá siempre hablamos del ejemplo de la envidia. Como una persona, cuando siente envidia, está pudiendo ver talentos en alguien más. Pero los utiliza para compararse, para sentirse inferiorizado en esa comparación, para poner al otro en un estado de superioridad muchas veces. Y el conflicto no es el sentir y el poder visualizar al otro en un camino que a nosotros nos llama la atención. El conflicto del sentir la envidia es que creo que lo que tiene el otro yo no lo tengo. Y eso no es real. Porque quien ve algo en los otros es porque también lo tiene, es porque también lo es. Entonces, en la comparación no existe esta separación. Pero nos quedamos detenidos utilizándola para compensar lo que está insatisfecho dentro nuestro. Y la insatisfacción, recuerden que dentro del aspecto neurótico, tiene que ver con las histerias. ¿Qué distinto sería empezar a ver a la envidia o aquello que envidio como un reconocimiento de las potestades y los talentos de los otros? En donde puedo aprender como el otro ha construido el camino, como el otro se ha vinculado con aquello que veo como talentoso. La tercera acción del ego activo es la demostración. En la demostración buscamos ni más ni menos que ser reconocidos. La pregunta es ¿reconocido por quiénes? ¿Para qué necesitamos ese reconocimiento? ¿Qué necesitamos validar adentro de nosotros? La demostración implica ser importantes. ¿Para qué queremos hacerlo? Y les decía que también existe el ego pasivo. Y dentro del ego pasivo encontramos la victimización. En donde usamos las inferioridades o lo malo o lo sombrío del juicio para llamar la atención. El ego pasivo nos habla de que nos vean lo mal que estamos, lo que nos ha costado algo, lo que sufrimos, la historia que tenemos. Acuérdense que es una identificación todo ego. Y muchas veces creemos que somos nuestra historia o somos amados a partir de esa historia. ¿Por qué existe este ego pasivo? Porque cuando se logra la atención por medio de la victimización, logramos poder. logramos quizás amor, que nos miren. Miguel Ruiz en sus cuatro acuerdos toltecas propone el no tomarse nada de manera personal. De esta manera salimos del aspecto concéntrico y dejamos de compensar ese complejo de atención. Pero además, en no tomarnos nada personal, nos damos cuenta que no solo nos pasan cosas a nosotros. Y entonces, en ese camino podemos empezar a desarmar la victimización. Les mando un beso muy grande, espero que estén muy bien y nos encontramos en el próximo tema. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!